Las autoridades de salud dan a conocer que México ya suma 194.710 muertes por COVID-19. Los casos estimados acumulados ascenderían a 2.360.347. Por la rápida velocidad con que el virus se propagó, México se colocó en los primerísimos lugares, el tercer lugar mundial en número de contagios y muertes y primer lugar mundial en pérdidas de personal médico. No fue por gusto, sino fue por necesidad, la necesidad del trabajo, entonces pues al final diario uno tiene que salir a buscar la comida. A la sordera del gobierno federal se suma la carencia suficiente de recursos materiales y humanos en el sector salud. Pese a que Andrés Manuel López Obrador eliminó programas y extinguió fideicomisos, este nunca asignó presupuesto extraordinario para enfrentar la emergencia. Algunas de las causas que han provocado el estado actual de nuestro país, según expertos, es la resistencia de las autoridades mexicanas para aplicar las medidas sanitarias recomendadas por organismos como la Organización Mundial de la Salud, el mal ejemplo de la más alta autoridad al no usar el cubrebocas ni siquiera en lugares públicos, y la descalificación de las pruebas para detectar la presencia del virus por parte del principal responsable de combatir la pandemia, Hugo López-Gatell. Hasta este domingo 14 de marzo de 2021, México ha recibido 6.492.375 dosis de vacunas contra COVID-19, desde el 23 de diciembre de 2020. Entre el personal de salud se han aplicado 828.769 primeras dosis y 592.452 segundas dosis. En los adultos mayores se han aplicado un total de 2.883.813 primeras dosis. La aplicación de estas vacunas ha sido lenta y la logística no es la más segura debido al alto riesgo que ponen los mexicanos. Mientras tanto, aún no se vislumbra un cambio en la política sanitaria del gobierno de AMLO para atenuar los efectos negativos de la pandemia en la economía mexicana.